¡Velicidad X! ¡Velicidad X! El monitor, Thawne, la fuerza de velocidad. Por demasiado, otros te han usado. Toma las riendas de tu vida. Para siempre. ¡Dora! Lo siento, debí hacerlo, solo así sobreviviría. Tenemos poco tiempo antes de que vuelva. Mírame, la sangre de Ramsay salvará tu cuerpo de la crisis que se aproxima, pero no tu alma. Perderás lo mejor de ti. Tu alegría, tu pasión, tu luz, la parte que hay dice. No la escuches. Teniente. Reacciona. ¡Pare! Solo tú puedes derrotar esto, Mara. La decisión es tuya. ¡Viva! 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 Lo venciste. Me tomó tiempo, pero... Sí, lo vencí. Me tomó tiempo. Me tomó tiempo. ¡Viva! Me tomó tiempo. Gracias.